Espíritu de Temor Espíritu de rebelión Espíritu inmoral Espíritu de vanidad Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo principados Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo principados Cristo es el Rey No hay nadie como Él Es poderoso Sobre Satanás Él tomó la autoridad Es poderoso Ante su poder Ahora sin niebla Sante caer Es poderoso Sobre todo está Coronado en majestad Él nos prometió Que pronto regresará Poderoso 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 El león de una Él nunca perderá Porque es el Poderoso 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 Aleluya, aleluya nuestro Dios Todos sus siervos, los que le temen Los pequeños y grandes, alabada nuestro Dios Él es Dios santo, justo en sus vicios Este mi verdadero, alabada nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya nuestro Dios Aleluya Cristo es mi Señor, no me da temor Dejar al mundo entero de su gran poder En mi vida permitir que Él se deje ver Cristo es mi Señor, no me da temor Demostrar con mis acciones que Él puede reinar En la vida de cualquiera que se quiere entregar Jesucristo, no me detendré De doblar mi rodilla y mi ser Ante tu majestad Jesucristo, te confesaré Con mis labios declararé Que Tú eres Señor Jesucristo, no me detendré De doblar mi rodilla y mi ser Ante tu majestad Solo ante ti Señor Jesucristo, no me detendré Jesucristo, no me detendré Te confesaré Con mis labios declararé Que Tú eres Señor Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y Tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Eres mi Dios y Tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Más allá de lo que pueda гор sein Más allá de lo que pueda imaginar A Dios sea la gloria La gloria y la honra Para siempre a Dios Se lea la gloria y la honra Toda la gloria, toda la honra ¡Vamos, sí! ¡Ayuda, a pevar! ¡Usted no sabe! En los montes, en los valles En saltamos al guedino de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza ¡Aclamamos, aclamamos! Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto En saltamos a alguien reina para siempre Oh 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 ¡Suscríbete al canal!